Hoy quiero tomarme el tiempo Para decirte lo que veo en tu ser Vives, sientes como cualquier otro Llevas algo único en tu interior Para esto has tenido que sufrir Y no poco o me equivoco Te gusta tu mirada porque vacía no está Y tienes razones para que te encante Tu piel se irrita con los metales Estos no resisten y se rompen Tu energía, tu esencia y tu ser Con el oro es que fluyen Y tú no lo decidiste Fue Dios que sabe mejor que nadie Lo que mereces y me parece Un privilegio de amor que te ha dado el creador Magia, poesía es lo que veo en ti Espero que tú también lo veas así Hoy no le canto a la maima Le canto a tu humanidad A la mujer que eres Alexandra Arikapa A tu ser, a tu esencia A tu energía, a tu vida Alexandra Arikapa A tu ser, a tu ser, a tu ser, a tu ser A tu ser, a tu ser